Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rodríguez Díaz. Gracias, presidente. ¿Qué opinión le merece a la consejera de Educación que siete escolares de infantil y primaria se vean obligados a recorrer diariamente un kilómetro a pie por una carretera sin arcén para acoger el autobús escolar en Manzanera de Torío, León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues, mire, señoría, me parece mal, me parece mal que tanto los escolares como el resto de habitantes de Manzanera de Torío tengan que transitar por una vía sin arcén, que tengan que acceder incluso a sus viviendas por ella, pues buena parte de ese tramo al que usted se refiere es una calle y, como bien sabe, la calle ronda. Ese es el verdadero problema y la verdadera razón por la que no puede entrar el autobús con unas mínimas garantías de seguridad y me alegro de que se sume, en ese caso, a exigir que se rehabilite y se adapte cuanto antes esa vía para poder cambiar la parada. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. La Secretaría de Educación para solucionar esta discriminación. Las familias han mantenido encuentros con el director del colegio, han enviado multitud de escritos a la Dirección Provincial de Educación, que alega solo lo que ha dicho usted, que para llegar a Manzanera la carretera es demasiado estrecha para que no entre un autobús. Sin embargo, la Diputación de León ha certificado por escrito a las familias que el ancho de la carretera es de cuatro metros y medio, similar a las entradas de otros pueblos donde sí entra el mismo autobús recogiendo escolares, como Reosequí, Novaldería y Fontamos. Y si el problema es que se trata de un vehículo de grandes dimensiones, ya que hemos visto, aunque hemos visto que no, porque entra en otros pueblos con las mismas circunstancias, porque es una de las llamadas líneas combinadas que presta un transporte regular de viajeros y solo tiene plazas asignadas para los escolares de la zona, es su obligación dar una alternativa antes de que menores de infantil y primaria durante seis años, llueva, nieve, haga frío, calor, se enfrenten todos los días del curso a recorrer más de un kilómetro andando por una carretera sin arcén para poder coger el autobús que les traslada a su colegio. Señora Lucas, es que sabe que no dice la verdad. Tiene un informe de seguridad vial de la Guardia Civil diciendo que simplemente con un vehículo de menos dimensiones podrían acceder al centro urbano del pueblo, en este caso, de Manzanera de Torío. Es que la realidad es que está entrando en todos los pueblos de la zona cuyo ancho de la vía es exactamente el mismo, o no se entera o no quiere enterarse. Y lo que es peor, encima, nos burla con esa respuesta después de la cantidad de gestiones que han hecho esas madres durante dos años. El que este asunto no se haya resuelto donde debiera, en la Dirección Provincial de Educación y que tenga que traerse al Pleno de las Cortes, tras dos años de reuniones, escritos y lucha, demuestra el fracaso más absoluto de una Administración cada vez más alejada de los ciudadanos, cuyos intereses se supone que representa. No solo no incentivan la vida en el medio rural, sino que penalizan a quienes valientemente apuestan por seguir viviendo en nuestros pueblos. Estos niños y niñas tardan más de media hora en llegar a su colegio. Ya tienen inconvenientes por el simple hecho de vivir en un pueblo frente a los niños y niñas que viven en las ciudades. Si a esto le sumamos que su Gobierno les ignora durante dos años y ignora esta situación, que le parece más seguro que siete menores tengan que ir andando un kilómetro por una carretera sin arcén, que obligara a la empresa de transporte a que entre en el pueblo a recogerles o a que utilice un autobús de menos dimensiones, el resultado son los datos recientemente publicados por el INE. Cinco mil personas menos viven en León que hace un año. León es la provincia que más población pierde. En total, la comunidad ha perdido 13.637 habitantes en 2020. El 70% de Castilla y León ya es un desierto demográfico sin habitantes, consecuencia de sus políticas. ¿Quieren crear un comité de expertos contra la despoblación? Otra promesa incumplida del señor Mañueco en su discurso de investidura. Hablen con los padres y madres de estos siete niños. No les ignoren. Trátenlo con lo que son, expertos en vivir en las zonas rurales. Ellos les van a detallar a la perfección por dónde pasa el reto de la repoblación. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, presidente. Vuelvo a decir, señoría, el respeto máximo a la educación en el mundo rural. Somos una de las comunidades autónomas pioneras y defensoras de la educación en el mundo rural. 35.000 alumnos se transportan cada día en el mundo rural. Más de 2.000 rutas de transporte. Todo eso hace que la educación en el mundo rural sea un compromiso para este Gobierno y para la Consejería de Educación. Y vuelvo a decir que el problema real, el problema real no el manipulado, porque ahora les paso yo los informes de tráfico, que son los que realmente certifican la seguridad vial. El problema real, que os digo, no manipulado el manzanar de teorío es ese. Es que la vía, la vía de quien es titular una parte de la Diputación Provincial, donde ustedes gobiernan, por eso en mi primera intervención decía que agradecía la aportación y la apuesta por reivindicar el cambio de vía a la Diputación Provincial. Y la otra parte de calle, también del municipio, donde ustedes también gobiernan, es donde hay que exigir ese cambio de vía con el arcen correspondiente. Porque sin ese cambio de vía no puede ir un autobús de transporte escolar, señoría. Un autobús con seguridad, con seguridad. Y mire, le digo los pasos que se han dado, también con el AMPA, por supuesto, con ese respeto a los padres que quieren lo mejor para sus hijos, igual que la Consejería de Educación en el ámbito de la educación. Desde el año 2018, la Dirección Provincial lleva tratando de darle esa respuesta. Y en cuanto se arregle la vía, nuestro máximo deseo es que se arregle pronto para hacer el cambio de parada. Lo que se hizo con esa petición fue solicitar en el 2019 un informe al Servicio Territorial de Fomento, que a su vez lo hizo al subsector de tráfico de León. Subsector de tráfico de León, señoría. Informe técnico de tráfico. El informe emitido sobre esta vía, en algunos tramos de poco más de tres metros de ancho, señala expresamente, abro comillas, La ausencia de arcenes o cunetas aptas para el tráfico rodado podría no hacer aconsejable el cambio de la parada de autobús en el caso de que el vehículo a emplear fuese un autobús de grandes dimensiones, como es el caso. El autobús que recoge a los escolares de esta localidad es un autobús de línea combinada en el que la Consejería de Educación tiene reservadas 32 plazas para escolares. 32 escolares, que sepa usted que no caben en un microbus, señoría. Por tanto, sensibles a esto, se volvió a insistir con la Dirección Provincial de Educación otra vez a tráfico el 20 de abril nuevamente hace escasos días y se recibió nuevamente la misma informe, que no se podía porque no daba garantías de seguridad exigibles. Ese es el problema real, exigir seguridad para los transportados. Condicionar las vías implicadas permitiría hacer un cambio de parada. Por tanto, si quiere usted ayudar, exija ese cambio de arcén, porque les aseguro que en cuanto se reúnan las condiciones que las autoridades competentes exigen, se hará el traslado, en este caso, de la parada, porque lo haremos siempre con la seguridad que exigen todos nuestros alumnos transportados. Muchas gracias. Gracias.